Soy Leandro Gamayo, co-coordinador del grupo de trabajo sobre Vigilantismo y Violencia Colectiva, junto con Antonio Fuentes Díaz y Loreto Quirós. Y bueno, en el balance de estos tres años estamos muy 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 contentos. A nosotros la conformación como grupo de trabajo formal de CLACSO durante estos tres años nos permitió consolidar al vigilantismo, a la violencia colectiva y a lo que mediáticamente se denomina o se conoce como justicia por mano propia, como un objeto de estudio relevante y urgente en las agendas de investigación de las ciencias sociales de la región. Un tema que se vuelve cada vez más pertinente en una coyuntura latinoamericana de polarización, donde, bueno, los procesos de segregación urbana, las estigmatizaciones hacia los considerados otros, ¿no? Los discursos de odio, las violencias sociales y políticas lamentablemente cobran cada vez más fuerza, ¿no? Con modo de zanjar conflictos sociales. Es decir, que por un lado, digamos, el grupo ha sido pertinente en términos temáticos, pero por otro lado, en términos más académicos, más teórico-conceptuales, la confluencia de diversos colegas que vienen desarrollando investigaciones empíricas, reflexiones teóricas, desde distintas disciplinas, este tipo de fenómenos, nos permitió encauzar y organizar diversos debates y, por ejemplo, discutir o proponer caracterizaciones novedosas del propio concepto de vigilantismo, que se van a ver reflejadas en un libro de pronta publicación y que se ha venido pensando, entre otras cosas, en oposición al Estado, cuestión que desde el grupo venimos discutiendo, pensando estos procesos de vigilancia, de violencias colectivas y de apropiaciones de la justicia institucional en articulación con el Estado, pensándolos como, bueno, procesos de control social en sentido amplio, ¿no? Bueno, durante estos años hemos tenido diversos, intensos y numerosos encuentros, tanto internos como públicos de discusión y de presentación de resultados de investigaciones, que, digamos, más allá de los encuentros intermedios, han dado sus frutos, se han dado a conocer públicamente en los paneles y foros de la novena conferencia de CLACSO, en la que estuvimos el último junio en México, y como decía, en la próxima publicación de un libro colectivo que titulamos Vigilantismo en América Latina, violencias colectivas, apropiaciones de la justicia y desafíos a la seguridad pública. Por último, para no hacerlo muy largo, en términos de impacto, nosotros hemos tenido durante estos tres años articulaciones permanentes con instituciones de gobierno, de diversas instancias de gobierno, que se formalizaron en algunos encuentros, charlas, paneles, como por ejemplo, el panel en el que hemos estado los tres coordinadores del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República de México, el diálogo permanente con diversos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina, con el cual CLACSO firmó un convenio durante 2020, y gracias a la participación activa de miembros del grupo de trabajo, así también como la pertenencia del grupo a un foro de discusión con la institución árabe de ciencias sociales, NACLA, el grupo Security in Context, y algunos encuentros de este tipo que se dieron en instancias institucionales de tipo sur-sur. Por último, bueno, la articulación con movimientos sociales y con organizaciones de víctimas y de lucha por los derechos humanos, también la hemos tenido, creemos que este es uno de los puntos a reforzar, si lo podemos lograr la continuidad del grupo para los tres años que siguen. Nada, los invitamos a ver todas las publicaciones del grupo, el Facebook, que luego nos encuentran como Vigilantismo, y eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!